Y hablando de la dignidad, acabo de recordar las participaciones que tuvieron algunos consejeros. Y es verdad, tienen toda la razón. Primero, debemos ser institucionales, dejar de hablar de personas, o dejar de trabajar en torno a personas y empezar a trabajar en torno al Partido Acción Nacional. Sí, tienen razones. Yo he sido objeto de malos tratos y he sido testigo de ellos. Por eso, la dignidad es importante. Y este es el momento de decirlo claro y concreto. Hay una frase que me encantó. Y la frase dice que la gratitud es de bien habidos y de bien aventurados. Pero ninguna gratitud te puede esclavizar. Y se los digo a todas y todos, consejeros y consejeras estatales. Tienen mi palabra. Que ninguna gratitud me habrá de esclavizar. A quienes me ayudaron a llegar a esta dirigencia estatal, les digo gracias, pero no seré esclava. Ahora, buscaré lo mejor para el Partido Acción Nacional. Tomaré las decisiones contundentes y necesarias para que hoy nuestro partido se posicione como el mejor, no solo en la capital, en el estado de San Luis Potosí. Estoy convencida que no puedo hacerlo solo. Sé que lo voy a hacer de la mano de los y las panistas, que igual que yo, están convencidas y convencidos que la dignidad de la persona humana es uno de nuestros estandartes, pero no de palabra, de hecho. Y lo vamos a hacer en las calles. Y vamos a trabajar juntas y juntos. Y vamos a levantar a nuestro partido, muy a pesar de quienes quieran presionarme. ¡Gracias! ¡Gracias!